Muy buenas familia Artibanera y bienvenidos un día más al canal. Hoy tenemos uno de esos vídeos que os gustan mucho, ya que vamos a ver varias cositas. Por un lado veremos cómo entutorar los tomates de una forma súper sencilla y ayudándonos de esta máquina, que es una maravilla. También vais a conocer a una nueva integrante de la familia y veremos cómo está evolucionando el huerto de pirámide, que sé que os gustó mucho. Si queréis ver todo esto, os invito a ver el vídeo por completo. Y ahora sí, sin más dilación, ¡empezamos! Mira familia, aquí tengo el bancal de tomates, que yo llamo el bancal tardío, porque los he puesto súper tarde. Pero aquí en Valencia tenemos un clima muy cálido, unos inviernos bastante suaves, así que yo creo que voy a sacar una buena cosecha de tomates. Igualmente os puedo decir que llevan apenas unas semanas y tienen un tamaño que está muy bien. Este bancal simplemente lleva estiércol y algo de mousse de lombriz y está funcionando muy bien con los tomates. Por otro lado, si os fijáis, pues un sistema sistemático muy simple, muy rudimentario, que es ponerles algo de sombra. Cuando son muy pequeños y vives en un clima cálido, esto les viene de categoría, porque crecen mucho mejor. Lo ideal sería ponerle algo de sombreado con una malla y tal, pero bueno, si no te quieres gastar mucho dinero o no quieres tardar mucho, este sistema es igual de válido. Por otro lado, por aquí tengo la máquina, que nunca he utilizado una de estas, he estado trasteándola para aprender, de la cual os voy a hablar más adelante cuando las entutoremos, porque es una maravilla esta máquina, te quita mucho trabajo. Y mi idea, como veis, tengo estos dos postes aquí, a la izquierda mía tengo otros dos, es hacer cuatro hoyos, colocar los postes, supongo que me traeré la escalera porque son como de tres metros o casi tres metros, le daré unos martillazos y si se quedan bien fijos en el suelo, tiro cuerda y el sistema de entutorado va a ser con cuerda. Luego, obviamente, utilizaré estas cintas con la grapadora, pero tiraré cuerda y así menos trabajo y muy fácil de entutorar. Para toda esa gente que os parece el sistema de cañas, que es mi favorito, complicado, con la cuerda vais a alucinar. También es verdad que me lo habéis pedido un montón de veces, que os enseñe cómo lo hago. Tenemos un vídeo muy antiguo en el canal, creo que a lo mejor tiene siete u ocho años, pero bueno, siempre está bien renovarse y así se me enseñan nuevas técnicas, se habla de experiencias y todo esto. Voy a ponerme con los hoyos, que para eso tengo una máquina de un amigo, a ver si puedo hacer los hoyos lo más pequeños posible y rectos para que los postes se queden bien clavados. Paso la cuerda para que lo veáis todo paso a paso y en cuanto termine, continuamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira familia, así nos ha quedado la primera línea para entutorar los tomates. No he querido poner dos porque era un poco sin sentido poner una más bajita que esta. Podemos ir poniendo más, podemos colocarlas todas y luego ir atándolos sobre la marcha, eso al gusto de cada uno. A mí me gusta poner cuando la planta lo necesita. Yo pongo esta línea y dentro de dos semanas pongo otra y así sucesivamente. A los postes les he dado bien de martillazo para que se encajen en el sitio. Quizás muchos digan, Iván, esa maquinaria no es necesaria, con una azada lo podrías haber hecho. Seguramente sí, pero en este suelo, que es una piedra, yo lo conozco casi mejor que nadie, podría decirse, mucho mejor esta máquina, la verdad. Y además ha quedado el poste como muy encajado en el sitio, con los martillazos que le he dado ya se ha quedado perfecto. Me ha gustado el invento, nunca lo había probado, siempre hay que estar innovando, así que me gusta. No es una mala idea para suelos muy duros o que se compactan como este con cierta facilidad. Me vais a permitir que me vaya a la sombra porque me estoy asando aquí al sol, hace muchísimo calor, me ha llevado un poco más de tiempo del que yo pensaba. Y en la sombra os explico cómo funciona la atadora y luego la vemos con los tomates. Bueno, para explicaros cómo funciona esta máquina y por qué la he comprado he tenido que poner el trípode, así que espero no darle ningún tortazo. Porque tiene su historia de usar esta maquinita. La he comprado por la sencilla razón de que llevo muchos años atando a mano, siempre con cuerdas y con demás historias, pero viéndola en redes, como todo el mundo la utiliza y como me parecía una auténtica joya, la vi en la tienda y no pude resistirme, así que la compré. Simplemente para utilizar esta máquina necesitamos grapas, las cintas estas comunes, que vais a ver en muchos frutales cuando los compráis, que trae este tipo de cinta. Y no tiene ningún misterio, yo me ha costado un poquito hacerme a ella, pero porque nunca había utilizado una. Os voy a explicar cómo funciona, por si os hacéis con una, pues que lo sepáis. Aquí va la cinta enrollada, la pasamos por este carril de aquí arriba, mirad, ahí, que vaya lo más recto posible, por sus canaletas estas de aquí, que no se salga porque si no luego veréis que no cierra. Ahora, cerramos, nos aseguramos de que esté bien cerrada. En este compartimiento de aquí van las grapas, como una grapadora habitual, apretamos hacia abajo, se tira para atrás, ponemos las grapas y cerramos. ¡Epa, que se me sale! Y luego, la historia, o lo que más me ha costado a mí de aprender, es que la cinta hay que pasarla por aquí delante, a ver si quiero enfocar la cámara, ahí, entre esos dos hierritos. La giramos un poco, la pasamos, y luego, simplemente al cerrar, voy a grapar una para que lo veáis, se nos quedaría así la cinta. Luego, cuando cerramos, esta pinza es la que se engancha en la cinta y te la trae para el siguiente. Mirad, veis que está suelta, ¿vale? Yo voy a cerrar y lo vais a ver aquí en directo, mirad. ¿Veis? Se engancha la cinta y soltamos y ya está preparado. Ahora, si cojo cualquier palo que tenga por aquí, simulando que es nuestro arbolito o nuestra planta, empujamos un poco, apretamos, grapa y ya está, entutorado. Bueno, entutorado, atado o como queráis decirlo. Vamos donde las tomateras, que ahora sí que me he refrescado aquí un poco la sombra, y la vemos en funcionamiento. ¡Gracias! Mira, para que veáis lo sencillo que es, estoy con una mano grabando y con la otra poniendo la grapita con la cinta, ¿veis? Súper simple, la que no le he puesto es porque básicamente no llega la cuerda y aún no es su momento, hay que esperar que crezcan un poco más y ya está. Así es como nos ha quedado esto, como veis, la atadora esta nos adelanta mucho trabajo y poner dos postes, dos palos, cada uno lo que tenga a mano y unas cuerdas, es un sistema de entutorado súper efectivo y que no tiene ningún misterio. A mí la verdad es que me gusta bastante, soy más partidario de las cañas porque es lo que me enseñó mi abuelo, ya sabéis que lo que me enseñó mi abuelo siempre es prioritario, pero bueno, este es otro sistema que nos adelanta mucho trabajo y nos ahorra el esfuerzo de estar colocando los pisos de las cañas. Ahora lo que tenemos que hacer es ir subiendo nuevos pisos de cuerdas, ¿vale? Ponemos una cuerda nueva aquí, la tiramos hasta allá, en el otro lado lo mismo, conforme las tomateras van creciendo e ir atándolas para que estas no se partan con el viento, para que queden bien separadas. Hacer una poda baja también es necesario porque han crecido mucho estos días, así que es otra tarea que tengo aquí pendiente. Una poda baja simplemente es quitar todas las ramas que estén tocando el suelo, ¿vale? Dejarle un poco el tronco, un poco peladito, no mucho, a mí no me gusta pelarlo por completo, pero que ninguna rama toque el suelo por el tema de que por ahí suben hongos, enfermedades y más problemas. Y es muy importante atarla porque así con el viento no se parte y cuando tiene tomates y empiezan a pesar, la cuerda aguanta todo el peso y las tomateras pues crecen mucho mejor. Ya me diréis que os parece el sistema en los comentarios, voy a tomarme algo fresquito y enseguida continuamos con el vídeo. Ya familia, os quiero presentar a una nueva integrante de la familia, se llama Alita, le he puesto este nombre, vea que guapa es, Alita, ¿qué pasa? No me piques la ruda, es una gallina de raza gigante, no la conocía yo mucho hasta que me he estado informando, déjame la ruda, a ver que me acerque, a ver si la cambiamos de zona. No me piques la ruda, tira por ahí, venga, pasea, si hay muchas plantas, si hay mucho que ver por aquí. Bueno, la he adoptado, como veis es un pollito y ya es grande, creo que tiene dos semanas aproximadamente y no la voy a introducir en el gallinero todavía porque las otras, aunque la gente idealiza y romantiza a las gallinas. ¿Dónde vienen? ¿A mis pies? Las gallinas tienen carácter y pueden ser bastante malas, así que siendo tan pequeña no me da mucha confianza meterla en el gallinero y que le hagan daño. Cuando crezca un poquito más, pues la meteremos en el gallinero y ya está. Tengo entendido que es una gallina de origen asiático, aunque la han cruzado mucho los ingleses o los americanos, no sabía deciros, y al final lograron una gallina de un porte gigantesco. Así que si la cuidamos y la damos buen pienso y que coma bichitos como está comiendo ahora, hormigas, porque es una gallina súper dócil. Una gallina... ¡Eh! Déjame las plantas. Es una gallina muy dócil, muy cercana con las personas, como de carácter bueno. Así que bueno, la dejaré pastorear por aquí, que coma bichitos, seguramente comerá plantas. Ya me está picando la hierba. Mira, se te ha escapado el saltamontes. Le gustan mucho los bichitos. Y nada, quería presentaros a Alita para que la conocíaseis. Ahora mismo, pues la tengo por aquí siempre suelta. Revisando, ya se ha comido alguna fresa, me ha picado alguna cosa, pero bueno, la dejaremos. Es la consentida. ¡Op! Otro saltamontes se te ha escapado. Tienes que espabilar cazando. Ya sabéis que se comen muchas plagas, muchos bichitos, así que nos hacen un favor. Y bueno, en un futuro, pues como es hembra, pues también pondrá huevos. Y poco más que contaros de esta chiquitilla. Voy a dejarla que esté por aquí un rato, a su aire, que también está bien que le dé el sol. Y estamos en el bosque de alimentos, tiene muchísimo espacio. Y ya luego me la llevo al recinto donde la tengo, porque aquí tenemos zorros y no me fío de dejarla aquí todo el día. Si está por aquí, tengo que estar yo con ella. Mira, de aquí se ha topado con un hormiguero. Y se está poniendo morada. Es para que veáis la importancia. Encima, las hormigas llevan semillas, así que se está haciendo un dos por uno. Proteína, pero buena, buena. La importancia de tener animales en zonas así, para que controlen las plagas. ¿Qué pasa? ¿Te ha picado? Bueno, voy a aprovechar que Alita está aquí distraída. No sé si me seguirá, normalmente sí que me sigue. Y os quiero enseñar, para terminar el vlog de hoy, bueno, el vídeo en general, el huerto pirámide. Para que veáis cómo está. Que lo vimos hace muy poco y se ha puesto enorme. Pero enorme del palo, que ya hay frutos. Como podéis ver, hay pimientos por ahí. Por aquí detrás hay tomatitos ya formándose. Tomate cherry. Otro pimiento por aquí, que está gigante. Mira, pimiento padrón. O sea, ha sido un éxito rotundo. Las berenjenas también están con flor y con fruto, por ahí que veis, con los pinchos. Las fresas tirando estorones que están agarrando. Lo único que ha fallado ha sido la lavanda del medio, que no lo pensé. Fallo mío, la verdad. Lo reconozco. Y demasiado riego. Entonces, ¿qué pasa chiquitita? Ven. Ven con papi. Ya está viniendo, ¿veis? Ay, qué bonita eres. No me pique ese huerto pirámide. Y eso, ¿qué os decía? Que lo del centro ha sido fallo mío. Pero bueno, lo demás va genial. Y como veis, ya apenas se ve la pirámide. Se ha salvajado. Se ha hecho enorme. A ver qué pasada. Me alejo así de paso. Lo veis mejor. Y esta no me lo pica. Ya lo he visto. ¡Deja la berenjena! ¡No! Ven para acá. Eso, muy bien. Y bueno, yo creo que voy a cerrar aquí ya el vídeo. Espero que os haya sido de utilidad. Y como siempre digo, si no ha sido de utilidad, por lo menos de entretenimiento. Bueno familia, recordad que si queréis ayudar a que el canal siga creciendo, podéis compartir estos vídeos. Que muy poca gente lo hace. Es un gesto que no cuesta nada y ayuda muchísimo. Ojalá que os haya gustado mi nueva pollita. Y por pantalla os voy a dejar los típicos botoncitos. Por si queréis unidos totalmente gratis a la familia artibanera. O a haceros miembros del canal. Y así colaboráis para que este también siga creciendo y pueda comprar nuevo equipo. También por este lado te voy a dejar un vídeo que te encantará. Si le das un vistazo, recuerda ponerme un comentario. Y ahora sí, sin más que decir. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!